Buses bolivarianos no podrán entrar a Colombia si no renuevan flota, se permiten con menos de 20 años de vida útil. El director del Área Metropolitana de Cúcuta, Miguel Peñaranda, informó este martes que las unidades de transporte público venezolanas con más de 20 años de vida útil no podrán entrar a Colombia. Peñaranda subrayó que, en dado caso, las unidades de transporte venezolanas se verán obligadas a renovar su flota. Cualquier vehículo que tenga más de dos décadas no puede trabajar en el territorio colombiano, dijo, según Frontera Plus. Esta política provoca que los llamados buses bolivarianos no puedan cruzar por el puente Tienditas. En tal sentido, el Estado venezolano se verá en la obligación de renovar las unidades de transporte público. Las autoridades colombianas establecieron que esta es una de las normas que tendrán que cumplir los vehículos de transporte público venezolanos que busquen cruzar por el puente internacional Atanasio Girardot, conocido como Tienditas. Peñaranda puntualizó que los vehículos, autobuses y carros de cinco puestos, deberán ser del 2013 en adelante. Asimismo, precisó que las unidades de transporte público tendrán otros requisitos, además de su antigüedad. Los autobuses deberán estar debidamente registrados en una empresa y contar con la habilitación de esa compañía. Asimismo, tendrán que contar con los seguros establecidos por Colombia. Peñaranda aseguró que estas condiciones ya fueron entregadas a las empresas de transporte de Venezuela este lunes. Después de varios años cerradas, el domingo, primero de enero, ocurrió la apertura total de la frontera entre Colombia y Venezuela por el puente Tienditas, el cual conecta el estado Tachira con el departamento colombiano norte de Santander. Síguenos en nuestras redes.